Me quiero abandonar Quiero yo salir de mi cuerpo Luchar se me hace fácil Pero ganar está difícil Ya no quiero aprovechar De mis momentos tristes para pecar Ya no quiero aprovechar De las memorias que me hacen llorar Ya intenté luchar todo por mí Como una loca yo lloré por ti Cuando cuenta a medida de mis fracasos Qué fácil fuera si te hiciera caso Porque es tan duro hacer el bien Y es tan fácil para ser infiel Mis brazos están débil para alzarlos Y mi camino no está alumbrado Pero quiero llegar a ti Voy a llegar a ti Excusas siempre encuentro Para esos duros momentos Lástima no quiero Porque pararme sé que puedo Ya no quiero aprovechar Ya no quiero aprovechar De mis momentos tristes para pecar Ya no quiero volver atrás Dios tu ayuda siempre me sostiene Ya intenté luchar todo por mí Como una loca yo lloré por ti Cuando cuenta a medida de mis fracasos Qué fácil fuera si te hiciera caso Porque es tan duro hacer el bien Y es tan fácil para ser infiel Mis brazos están débil para alzarlos Y mi camino no está alumbrado Alumbra el camino que oí Quiero estar segura que es de ti Alumbra el camino que yo vi Quiero estar segura que es de ti Ya intenté luchar todo por mí Como una loca yo lloré por ti Cuando cuenta a medida de mis fracasos Qué fácil fuera si te hiciera caso Porque es tan duro para alumbra el camino que oí Porque es tan duro hacer el bien Y es tan fácil para ser infiel Mis brazos están débil para alzarlos Y mi camino que oí Y mi camino no está alumbrado Voy a llegar a mi camino que oí Voy a llegar a ti Voy a llegar a ti Voy a llegar a ti Gracias.